Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. Durante varias legislaturas hemos hablado del enorme riesgo que representa la automedicación y la autoprescripción. En ambas no se toma en cuenta la opinión de algún médico, pero lo peor del caso es que tampoco se toma conciencia del diagnóstico de la enfermedad ni en la prescripción o supervisión del tratamiento. En otras palabras, se pasa por alto el gran riesgo de tener consecuencias incluso fatales por seguir estas prácticas. Parece contradictorio que en nuestro país apelemos a la aprobación de leyes que reconozcan los términos necesarios para no caer en irregularidades, pues indebidamente, como lo es en este caso, la población comienza a tener por costumbre el hacer de la prescripción y la automedicación una práctica común. Contradictorio también, porque no en vano, es que las instituciones educativas y sanitarias del país se esmeran en mantenerse día a día con los mejores niveles de calidad, reconociendo y otorgando la validez a quienes en realidad están preparados para ejercer la actividad médica apropiada y objetiva. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no nos oponemos a la aprobación de este dictamen y el reconocimiento de los términos de automedicación y autoprescripción, pero sí apelamos a que en un futuro próximo sean incluidos estos términos bajo un esquema que garantice que la población no tenga necesidad de recurrir a este tipo de actividades que aún contienen un grado importante de riesgo para la salud. Es necesario tomar en cuenta que en nuestro país se mantiene la nada grata realidad de hacer de la atención médica en centros de salud y nosocomios públicos todo un viacrucis, un martirio y muchas de las veces un momento verdaderamente indeseable después de esperar solamente una consulta en busca de sanar sus dolencias. ¿Por qué no decirlo? Seguramente en muchas de las familias mexicanas prevalece esta idea de decir mejor prefiero ir a comprarme algo para sobrellevar mi malestar que esperar a que me maltraten en el doctor. Esta es una realidad y la muestra puede estar en el continuo crecimiento de la tasa de mortalidad de personas que se automedicaron y prescribieron de forma incorrecta un tratamiento médico. Coincidimos con el planteamiento del presente dictamen, la automedicación también tiene ventajas para los sistemas sanitarios ya que facilita un mejor uso de las habilidades clínicas, aumenta el acceso a los tratamientos y puede contribuir a la reducción de los costos de medicamentos prescritos asociados a los programas de salud financiados con fondos públicos. Sin embargo, estamos convencidos que más importante es el seguir buscando que el Estado cumpla con responsabilidad para garantizar una atención de calidad con profesionalismo y ética para todas las personas en nuestro país. Esto con el firme propósito de evitar a toda costa la reproducción de las malas prácticas como es la automedicación y la autoprescripción. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado. Le damos la palabra ahora al diputado José Antonio Hurtado Gallegos.